Un saludo para la semilla de aguacate que anda pitando Hola Ani Eso No fue Un saludo para la semilla de aguacate de aguacate de aguacate de aguacate de aguacate de aguacate de aguacate. Un saludo para la semilla de aguacate. Un saludo para la semilla de aguacate. Un saludo para la semilla de aguacate de aguacate de aguacate. Un saludo para la semilla de aguacate. Un saludo para la semilla de aguacate. Atrapa ahí ¡Bien! ¡Metido! ¡Vale cabrón! ¡Gracias! ¡Bien arco, bien arco! Bréntalo ¡Ve pase! ¡Bien arco, bien arco! ¡Oye cabrón! ¡Dale, dale, dale! Estaba rebalado, profe. Yo veo un talla de 7.5, unos 8.5. Yo voy a querer varios. ¿Cómo me quedan pequeños? ¡Dime, dame! ¡Bien, bien! ¡Uhhh! ¡Está la peguina! ¡No tiene mi segunda! ¡Cámbio! 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 ¡Vamos adelante! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos! 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 ¡Dani, el hoyo! ¡Busca el hoyo! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Que esloqueño! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Ilegítimo! ¡Gol! 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 ¡Vamos niños! ¡Vamos! ¡Eso que bueno! ¡Gol! ¡Bajá, bajá, bajá! ¡Un minuto que dio! ¡Bien equipo!